Hoy os traemos al canal, la actualidad del Valencia ¡VALENCIA! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo programa de actualidad del Valencia Club de Fútbol Estamos de nuevo con Cristian Jiménez de Mundo Mestalla Bienvenido al canal una vez más, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Iván, muy buenas a todos los suscriptores del canal de Iván Gandía ¿Qué tal estás amigo? ¿Cómo va todo? Pues mira, aquí estamos, yo ya estamos de vacaciones, ya estamos de vacaciones, no estamos con la liga Ya se ha acabado la liga, por fin, quién lo diría, ha costado de que se acabe esta liga Pero no estoy muy contento, no estoy muy contento porque como bien sabéis Nos hemos quedado en Valencia sin Europa El Valencia se ha quedado fuera, se ha quedado a las puertas de Europa Quién lo diría, quién lo diría por parte de Meryton Holdings Que nos quedaríamos fuera, un equipo sin proyecto deportivo se queda sin Europa Bueno, así estoy yo, ¿y tú Cristian cómo estás? Yo estoy bastante caliente Pues igual que tú, muy decepcionado porque un equipo con un presupuesto de 180 millones de euros Lo que menos te esperas es que esté luchando por jugar la Europa League Si a eso le sumas que finalmente el objetivo no se cumple Pues sí podemos decir que esta temporada ha sido un absoluto fracaso Una de las mayores decepciones en la liga, este Valencia Clube de esta temporada 2019-2020 Que veníamos siendo los campeones de Copa del año pasado Que veníamos siendo los semifinalistas de la UEFA Europa League Que veníamos siendo un equipo Champions Y que hemos acabado siendo esta temporada un equipo nefasto Así lo diría, un equipo con un fracaso, un fracaso a nivel de temporada Pero bueno, de esto vamos a hablar en el vídeo de hoy, en el programa de hoy Y de tantas otras cosas como qué jugadores se quieren quedar A qué jugadores quieren echar, qué jugadores quieren vender A ver cómo está el tema del Nou Mestalla Quién es el próximo entrenador del Valencia Que a día de hoy, cuando estaba grabando esto a las 7 de la tarde del día 20 de julio El Valencia no tiene entrenador Y alguna que otra cosita más, Christian Así que, ¿qué tal? Lanza el primer tema del que vamos a hablar Bueno, el primer tema es fuera de Europa, ¿no? Al final vamos a hacer un pequeño análisis de lo que ha sido la temporada para el Valencia En novena posición Con 53 puntos Con 56 marcaba esa línea el Granada Lo cierto es que si hubieras ganado el partido de ayer contra el Sevilla Tú hubieras metido de pleno el Europa League Pero no ha sido así Lo que mal empieza, mal acaba Meriton decidió dinamitar un proyecto campeón Hay que recordarlo a todo el mundo El año pasado con ese CSA Marcelino Se trajo un entrenador absolutamente inexperto Que no ha sabido gestionar este club ¿Y que no ha acabado ni la temporada? No ha acabado la temporada No ha sabido gestionar a una pedazo de plantilla en mi opinión Y al final pues nos encontramos con esto Que el Valencia fuera a Europa Que no va a jugar ningún tipo de competición europea Y al final pues es una muestra más Es significativo, ¿no? La temporada que ha tenido el equipo Donde se ha dejado puntos ante rivales Que a día de hoy, por qué no decirlo Iván Están en segunda división Ha sido puntos de risa Ya puede ser el partido de Mallorca El partido del Leganés El partido contra el Madrid Donde marcan el último segundo El partido primero contra el Eibar en Mestalla Donde aquel penalti en el último segundo También con las manos de Coquelán Hay muchísimos puntos que se han perdido en el camino Muchísimos Y bueno, entre la poca fortuna que hemos tenido Que es lo que hablábamos en el vídeo anterior Y por qué no decirlo Que el equipo no ha estado a la altura Pues al final el resultado que te sale es este Pero escúchame, ¿vale? Esto lo pintas todo súper mal Pero le ganamos al Ajax en su casa ¿Eh? Eso a Meriton le parece de aplaudir Después de quedar novenos Desde luego, desde luego Yo creo que es lo más positivo que ha tenido la temporada De manera milagrosa conseguimos pasar contra el Ajax Estuvimos ahí en los octavos Simplemente para pasearnos Porque nos dio un absoluto recital La Atalanta Al que pensábamos que le íbamos a callar la boca Pues no, ni con esas Y al final, pues Un tal Boros, Salvador Una vez más, coge al equipo Y tampoco Tampoco ha sido un equipo aguerrido No ha podido No ha podido hacer nada Pero sí Yo decía esto lo del Ajax en plan risa Porque aquellos Le mandaban un mensaje Con mucha gracia a Celades Por Por lo que has hecho No sé En cambio Con el anterior entrenador Marcelino No hicieron nada de eso Cuando fue el campeón Semifinalista de Europa Como hemos dicho Champions En las temporadas que estuvo aquí Bueno, sin más En fin Detalles Sabes igual que todo lo que suene Y huele a Marcelino A la cúpula de Meriton No le gusta Entonces Bueno, es lo que hay No esperaba menos Pero lo cierto es que El Twitter en concreto Del Valencia Se está convirtiendo En un absoluto meme Es una risa para todos Sean valencianistas o no Es lo que hay Es lo que hay Efectivamente Venga, siguiente tema ¿Qué te parece? Sí Dime Yo hablaría Del entrenador Del Valencia Que no hay ahora mismo Venga, vamos con ello Son muchos los que nos preguntan A través de redes sociales ¿Cuál va a ser el próximo Entrenador de Valencia? Hace una semana Comentábamos que Blanc era el favorito Era el primero De la lista De Peter Lim De hecho Es el primero De la lista De Peter Lim Pero bueno Parece ser que a Blanc Lo que le han aconsejado Es que no firme por el Valencia Es un problema Entra la opinión Del que quiera venir También No el que tú lo quieras Sino que él quiera venir Conforme están las cosas Si eres un poquito Coherente Y viendo Que es lo que está pasando Estos últimos años En Valencia Igual te planteas El firmar o no firmar Porque igual te metes En un jaleo Y manchas tu currículum Yo creo que aquí El problema realmente Es que Blanc Es un entrenador Que ya no tiene que Demostrarle nada a nadie No tiene por qué meterse En ningún jardín O ningún sitio fangoso Y creo que el Valencia Ahora mismo Sería un problema En su carrera deportiva Que lo único que haría Sería desprestigiar A un entrenador Que ha ganado Muchísimas cosas Que ha sido incluso Seleccionador de Francia Dicho esto Pues es el primero El favorito De la lista De Peter Lim Pero hay un segundo favorito En la lista Del presidente Y es Javi Gracia El cual se reunieron La semana pasada En Valencia Javi Gracia Y Anil Murti Para tratar Las condiciones De una posible Llegada a Valencia Lo que hemos podido saber Y así muchos medios de comunicación Se han hecho egos Es que a todos Le dice lo mismo Falta el sí De Peter Lim Hasta que Peter Lim No acepte Alguna propuesta De las que hay Pues no se va a nombrar Al nuevo Al nuevo Entrenador del Valencia Me parece bien Me parece bien Que no nombren algo Que aún no está firmado Por el máximo accionista Al Valencia Pero permíteme Que te diga Un par de nombres más Hemos comentado El de Blanc Que ya lo dijimos En otro programa Hoy hemos sacado El de Javi Gracia Que ya se viene hablando Por el periodismo valenciano Y además En esta última semana pasada Se habló bastante Del Pipo Braja El jugador del Valencia Que está entrenando Al Tenerife Un nombre Que también está sonando Muy fuerte Y que no sé yo Si Ya se le presenta En toda la oferta De entrenar a Valencia Hace unas temporadas Pero no sé yo Si a día de hoy Aún está O sea No sé si está preparado Para venir a Valencia Y además de meterse En el En el percal Que hay aquí metido El señor Pipo Braja Me sabría muy mal por él Además que en Tenerife Bueno La gente dice Que es un Entrenador muy defensivo Que bueno Saca los resultados Pero que no No les gusta mucho No sé Hay También hay división Cada uno opina una cosa Pero no sé A mí me sabría mal Que viniera Conforme están las cosas Si le dejan Trabajar Perfecto Pero si no Que estamos en lo mismo Estamos en lo de siempre Iván Yo creo que no es momento De todas formas Para atraer a Rubén Baraja Sigue siendo un entrenador Nobel Aunque haya entrenado Al Sporting Aunque esté entrenando En el Tenerife Creo que le falta Mucho más rodaje Y ojalá en un futuro Tenga Tenga Posibilidad De entrar a Valencia Ahora mismo Con la quemazón En el infierno que hay en Valencia Creo que sería Poco propicio Traerlo Porque Sí Te puede Te puede caer muy bien Te puede gustar mucho Puede significar mucho Para ti A título personal Pero lo cierto es que Valencia necesita Algo más En mi opinión No sería Rubén Baraja La elección Algo más Algo más Como podría ser El nombre de Bordalás Actual entrenador Del Getafe Que también ha sonado Muchísimo Y que a la afición Del Valencia Le despierta Un poco de ilusión Que quizás El traer a Bordalás Apague un poco El fuego que hay aquí En Valencia No sé A mí es un entrenador Que no me disgustaría Que viniera Que es más De los que más han sonado O sea De los que han sonado Quizás Es el que más me gusta Que se acaba viniendo Aquí al Valencia Eso sí Lo veo complicado Por parte del Getafe También te digo Porque está actualmente Tiene que terminar La temporada El Getafe no ha terminado La temporada Le queda un jugador Europa Europa League Y no sé yo Que se van a quedar Sin el entrenador No sé Se antoja Se antoja complicado Yo Iván Pienso igual que tú De los nombres que han salido Fíjate que yo me quedaría También con Bordalás Es verdad que ahora mismo Tiene Tiene un problema Con la plantilla De manera interna Porque parece que Bueno El viernes pasado Sin ir más lejos Lo contaba Héctor Gómez En el programa De tribuna deportiva Acostumbrado a A trabajar de una manera El viernes Utilizaba las sesiones De entrenamiento Para poner vídeos De su próximo rival Parece que Que Bordalás llegó Allí al vestuario Y dijo Chavales Hoy no hay vídeo Tuvo un encontronazo Con alguno de los jugadores Con capitanes Con gente importante Del Getafe Y bueno Ahí está la situación El Getafe Se ha quedado fuera de Europa Bordalás Se ha ofrecido A distintos equipos Al Betis Al Valencia Y a la Roma Y veremos dónde Acaba Esto es información A Iván Bordalás No va a seguir En el Getafe No lo va a tener fácil Para salir Porque Miguel Ángel Torres No le deja salir Hay una penalización Y un contrato Que cumplir Pero es normal Que los jugadores Ahora mismo Pues no cuenten Con el apoyo Del entrenador A mí me sorprende Por parte del entrenador Estando actualmente Jugando Europa Con un equipo Como es el Getafe Que a priori No es un equipo De Europa Con todo el respeto Pero a priori El Getafe No es un equipo De Europa Y además Estando actualmente En Europa Que incluso La puede ganar Vale Sé que es muy complicado Por parte del Getafe Pero bueno Ahí está Está actualmente Jugando Luchando por Europa No sé La verdad que me sorprende Por parte de Bordalás Pero bueno Aquí estamos Para hablar del Valencia Así que no sé Ese es el tema De entrenadores El primer candidato Parece que es Javi Gracia Después podríamos decir Que está también Blank Que es el favorito De Peter Lim Baraja Y Bordalás Esos cuatro nombres Son los que más Están sondeándose Por Alrededor de De Mestalla No sé De esos nombres Que has dicho Ahí se encuentra El futuro entrenador Del Valencia Para la próxima temporada Yo creo que también Porque Por desgracia Yo no voy a ser Yo no voy a ser Entrenador Tú tampoco Bien podrías Bien podrías Bien podrías Soy novato Soy exjugador No del Valencia Pero soy exjugador Y no sé Yo sí que podría estar Sí que podría estar En fin Siguiente tema Lánzamelo Dani Parejo El capitán Muchos Muchos Se preocuparon Con aquella lista Que pusimos en redes sociales La semana pasada Comentando que había Descartes Para Meriton Meriton quiere hacer Una reestructuración De la plantilla Lo contaba El compañero Roberto Ferriol En Radio Sport Una reestructuración Empezando por Pesos pesados ¿No? Condovia Coquelán Guedes Dani Parejo Ferran Torres Y bueno Parece que el capitán Información que ha dado En el día de hoy La cadena SER En SER Deportivos Es que Parejo Tiene contrato Hasta 2022 Y no tiene intención Ninguna de marcharse El jugador Quiere cumplir su contrato No sabemos En qué En qué puede afectar El que siga Vinculado al club Sabemos Si lo dejará En la grada Si contará Para el próximo Entrenador Pero lo cierto Es que Parejo No quiere marcharse De Valencia Y además Añado una información En caso de salir Seguro no Sería un equipo extranjero No quiere marcharse De la Liga Española Novias No le van a faltar Hace un par de temporadas Iván sin ir más lejos Era el Sevilla El que se interesó Por Dani Parejo Lo tuvo muy muy cerca En ese momento El director deportivo Era Monchi Monchi se marchó A la Roma Para trabajar en la Roma Un par de temporadas Y volvió al Sevilla A día de hoy Sabiendo que Parejo Están en la rampa De salida Teniendo otra vez El Sevilla A Monchi Director general Me cuadraría muy mucho Que hagan una intentona Por llevarse al capitán Del Valencia La verdad que A mí Me fastidiaría mucho La marcha de Dani Parejo O sea A mí personalmente Es el pilar Del equipo Ya lo he dicho muchas veces Que si Parejo está bien El Valencia está bien Y no creo que se merezca salir Además Él Queriendo quedarse Él queriendo retirarse Aquí como bien dijo Hace unos meses No debe irse No deben de echarle Y como bien dices Nobias no le van a faltar Ya sea Sevilla Villarreal Ahora que está en Europa Un montón de equipos españoles Lo van a querer Y el precio No va a ser El propio Atlético de Madrid Incluso también Es uno de los equipos Que se ha interesado por él Rivales Rivales del Valencia Y el precio No creo que sea Muy elevado Yo creo que Sacaron la cifra por ahí Que rondearía los 15 millones de euros Incluso 10 Con una cifra cercana A 10 millones Te desprenderías de tu capitán De tu capitán De tu capitán Esto es muy cambiante Sí, sí Completamente No hablamos de cualquier jugador Hablamos del capitán Del Valencia Dani Parejo Que lleva 8 temporadas En el club Que ha conseguido levantar un título Que ya es historia del Valencia Que a alguno le gustará más O le gustará menos Pero una cosa es desprenderse De un capitán De otra cosa es regalarlo Y para mí Por menos de 10 millones Creo que es regalar un jugador Y otra cosa Si finalmente se termina quedando Espero que no sea otro caso Como el que fue David Albelda Que tuvo una retirada aquí También bastante poco deseada Por parte de un capitán Eterno Del Valencia Pero bueno Sin más Este es el tema de Parejo El siguiente que quiero lanzar yo Es el de los intocables Por parte de Meriton Holdings Que parece que tiene La lista negra Como hemos dicho Que abarca un montón de jugadores Y después tiene Con cuenta gotas Unos cuantos jugadores Que parece que son Los intocables Los que no están en venta Los que no se venden Te diría el nombre Que podría ser El de José Luis Calla ¿Vale? Me parece bien Que este sea un intocable Me parece correcto Que si saliera Parejo Si echaran a Parejo Pasaría a ser El capitán principal Del Valencia También me parecería bien Pero bueno El siguiente podríamos decir Carlitos Soler Carlitos Soler Otro de los intocables Por parte de Meriton Holdings Y un tercero Te diría Que yo creo que es Jaume Domènech Por parte de ellos Creo que tiene que estar En el Valencia Club de Fútbol Seguro que hay más Seguro que hay alguno más No creo que muchos más Porque muchos De los de la plantilla actual De Valencia Están en venta Fíjate que para mí Uno de los intocables Sería Coquelán Yo creo que Desprendernos de este jugador Para mí sería Un fallo garrafal Absoluto Porque lo vendas Por la cifra que lo vendas Iván Va a estar mal vendido Hay que decir Con respeto a Coquelán Que no le han dicho De manera proactiva Que vayan a venderlo Sino que escucharán ofertas Pero yo creo que esto va a ser Una dinámica De prácticamente todos los jugadores Es que el Valencia Va a escuchar ofertas Por cualquier jugador Hay que recordar A los seguidores Que el Valencia Tiene que vender Por una cifra cercana A los 100 millones de euros Que me digan De dónde sacan 100 millones de euros Si no es escuchando Ofertas a jugadores muy top Pues evidentemente Nos espera un verano muy movido Claro que sí Iván Entre ellos Pues Ferran Torres Coquelán Condovia Rodrigo Incluso te diría En un momento dado Gonzalo Guedes Que ha sido El fichaje más caro De la historia del Valencia También está en la rampa de salida Bueno pues esto es Esto es lo que tiene mérito Preparado para nosotros Iván Ni más ni menos Fracaso Fracaso Es que no tengo otro nombre Para decirte Cristian A mí mis intocables Yo te voy a decir Cuáles son Parejo Gallá Coquelán Paulista Y me atrevería a decir Y Ferran Me atrevería a decir También a Rodrigo Moreno Pero claro Siendo un equipo Que no está luchando Por nada ahora Que solo la única competición Que tiene es La Liga Y bueno Y la Copa del Rey Vale Pero no juegas Europa No juegas la Champions No juegas Europa League No juegas la UEFA Que atracción tienes tú Por los jugadores Que tienes además En la plantilla Si te viene un equipo Que además te va a pagar más Te planta un proyecto deportivo Como el que tú no tienes Que van a hacer los jugadores Y después si tú les dices Que los vas a vender Apaga y vámonos A eso hay que sumarle Los salarios Iván Donde tú no compites Con ningún equipo A nivel salarial En el momento que viene Un equipo de la Premier Ya sabes De antemano Que por salario No vas a poder competir Como podrías Le podrás ofrecer más minutos Le podrás ofrecer a Europa Pero ahora Europa este año No vas a poder Y minutos Me atrevería a decir Casi que tampoco Iván Y ahora podríamos meter El tema de Ferran Torres Que viene el Manchester City A por él Y viene fuerte Viene fuerte Y viene con un proyecto Viene con un buen entrenador Detrás Con una buena plantilla Detrás Con que ahora va a jugar Champions Viene el Manchester City A por Ferran Torres Y parece que se va a ir Hace meses Hace meses Que contábamos Una información Que daba por cierto Héctor Gómez En el programa De tribuna deportiva De dirigentes Del Manchester City Que estuvieron en Mestalla Que han visto A Ferran Torres Más de una y más de dos veces A lo largo de esta temporada Y parece que el club inglés Va en serie A por el jugador A nivel salarial Obviamente nada que ver Con lo que está cobrando En el Valencia Nada absolutamente que ver Pero bueno La cifra de la cual Se ha hablado A mí me parece una cifra Debo por la expresión Pero absolutamente irrisoria Si hablamos de 15 millones Más un jugador Me parece que De verdad Se están riendo Me parece que el jugador El jugador Tiene que ser Kevin De Bruyne Sí O el Kun Agüero O algo de esto Tiene que ser Porque es que De verdad O sea 15 millones por Ferran Torres Es para Para decir No hace falta Ni que te pagues El billete de avión No hace falta Ni que vengas Es que ni me siento Directamente No te miro ni a los ojos Y de verdad Pero es que Lo veo de esa manera El jugador puede tener Una oferta a nivel salarial Importantísima No tengo ninguna duda Pero tiene que ser Una oferta que satisfaza A las dos partes Al nivel salarial Y al económico Al Valencia Por menos de 40 millones Para mí Ferran Torres No debería ser vendido Por muchos jugadores Que te me quieran meter O sea No te van a dar Lo que Ferran Torres Te puede llegar a dar No lo que te dé A día de hoy Lo que te puede llegar a dar El día de mañana Pero bueno Así estamos Me gustaría Me gustaría Y van a hacer Hacer un apunte Me gustaría que en los comentarios La gente que está viendo este vídeo Que ponga Por qué precio real Vendería Ferran Torres ¿Por qué precios Usaría ofertas? Sí, sí, sí ¿Por qué precio diría? Pues mira A mí esto me parece razonable Evidentemente No le vamos a dar importancia A los que pongan 80 millones o 100 Pero sí que Bueno, un término medio Alguien que nos diga Pues mira Yo entre 40 Hay algún jugador O a ver A ver qué nos dicen A ver qué le parece Algo realista Algo realista Teniendo en cuenta ahora El tema de la pandemia Del COVID Que también Todos los precios Bajan Pero Hasta 15 millones Yo creo que hay ahí Un baremo bastante Malo La diferencia es que Por 15 millones Parece que es un jugador Que te molesta Sí, ya está Sí En fin Siguiente tema Lánzamelo El no me estalla Cuéntame cositas Del no me estalla ¿Qué pasa ahí? Cristian No me estalla Te diré lo que pasa No pasa nada No pasa ni una grúa No pasa ni un obrero No pasa absolutamente nada Por el no me estalla Efectivamente Sandra Gómez A través del programa Tribuna deportiva Ha hecho unas declaraciones Acerca del nuevo Mestalla Un poco trasladando Para las personas Que no lo sepan Es la vicealcaldesa De Valencia Trasladando la preocupación Que hay en el ayuntamiento De Valencia Con el tema Son muchos años parados Iván Es una imagen Que da la ciudad Pésima Para todos aquellos Que entran por esa entrada De la pista de Muf Es pésimo ver un estadio Absolutamente parado Sin ninguna grúa Durante tanto tiempo Da lástima Entonces Bueno Hay cierta preocupación Al ayuntamiento de Valencia Hay un contrato Que hay que cumplir Es por ley Y el contrato Caduca el día 30 de mayo Ese ATE Para aquellos que no lo sepan Hay un compromiso Por parte de Peter Lim No de Valencia De Peter Lim En acabar el campo Con lo cual Lo que han trasladado De alguna manera Es esa preocupación Pero también El decir Oigan Valencia Hay que pronunciarse Hay que poner una grúa Hay que moverlo Nosotros podemos darle Una prórroga de 6 meses 12 meses Podemos intentar negociar Pero todo en base A si se mueve algo Si no se mueve nada El día 30 de mayo Finaliza ese ATE Para Valencia Y ahí habría que ver Cómo se acaba el campo Quién pone el dinero Por si lo tiene que poner El ayuntamiento de Valencia Evidentemente Pero a explicaciones Al máximo accionista Que el Peter Lim Y la multa será guapa La multa por parte Del ayuntamiento de Valencia Que le pondrá Al Valencia Club de Fútbol Yo creo que será guapa Porque Y la deuda Se va a seguir subiendo La deuda del Valencia Club de Fútbol Que desde que Llegó Meriton Holdings No ha hecho más que Seguir incrementándose Pero bueno Esto es lo que hay Así es que Conforme está el nombre está allá En cambio El equipo rival Del Valencia Club de Fútbol El equipo El otro equipo de la ciudad Como es el Levante Está en obras Está haciendo Un nuevo Bueno Haciendo un nuevo campo No Está reestructurando Su campo El ciudad de Valencia Y mirad nosotros Cómo estamos Pues eso Porque hay Hay un compromiso Iván Y no es más que esto Si en el último vídeo Ya nombrábamos Que el Valencia Que Peter Lim Quería vender Las acciones del Valencia Esto denota Una vez más Que es una posibilidad Que es cada vez más real Y que si se puede ahorrar 150 millones de euros Que es lo que falta Por poner en el campo Pues que se los va a ahorrar Y no hay más Y no tiene más vuelta de hoja Es verdad que Sandra Gómez Ha profundizado un poco más En varios temas Por ejemplo El de la hija de Peter Lim Con aquellas declaraciones En las redes sociales De Somos los propietarios Nadie nos puede decir Cómo le tenemos que llevar al club Bueno Lo que ha dicho La vicealcaldesa de Valencia Es que También es de propietarios Tener el compromiso De terminar el campo Que hay que tener Un poquito más de humildad Tacto Y respeto Porque para ellos El Valencia Es un emblema de la ciudad Y por supuesto Una marca conocida Por el mundo entero Se ha mojado en ese aspecto Y yo Cosa que admiro Iván Porque no tiene necesidad ninguna Pero ahí está Un comentario De la vicealcaldesa de Valencia Una persona importante De la ciudad En fin Lo que comentábamos El vídeo anterior Que también trajo Trajo polémica El título del Valencia en venta Se vende el Valencia A partir de qué precio Se vende el Valencia Dice la gente Que es algo que Que me has dicho hoy Y Y madre mía Bueno Yo solté Solté el comentario De que De que había una oferta El año pasado Que Peter Lim Rechazó por valor De 200 millones de euros A esa oferta Peter Lim dijo Si me das 200 más Las acciones son tuyas Y hubo un mogollón De comentarios Que me dijeron Sí, claro Madre mía Así también lo digo yo Bueno, pues Para aquellos que no lo sepan Peter Lim Vende sus acciones Dicho por Titín Compañero de Radiosport Por un valor De 500 millones de euros Aproximadamente Más para arriba Más para abajo 520 515 Aproximadamente Entonces 500 millones de euros De ahí para arriba Es lo que vende Peter Lim Es el precio Por el que vendería Las acciones El Valencia Te lo saco Debajo la cama Si quieres A ver Sácalos Sácalos Madre mía 500 millones de euros Es una auténtica locura Es una barbaridad Y a partir de ahí Supuestamente Es cuando se sienta El Valencia Es una empresa No rentable Para Peter Lim Yo creo que A Meritio Holm No le quedan No le quedan Más de dos años En Valencia Es que yo ya No sé qué decirte No sé cómo A eso podemos ampliarle También Que por pedir Que no quede Puedo pedir 80 millones Por Ferrari Y venderlo por 50 Bueno Pero pido 80 Ay señor Cómo están las cosas En Valencia Estoy muy desilusionado Estoy muy desilusionado Estoy No sé Ayer Ayer que estaba Viendo el Valencia Digo ¿Qué hago? ¿Qué hago viendo esto? ¿Por qué estoy viendo Este partido? O sea Qué ilusión tengo Qué ilusión me dan Pero bueno Esto es el Valencia Esto es sufrir Que ya Nos dan cosas buenas Y enseguida nos las quitan Ay señor Como ¿Qué nos pueden dar? ¿Qué nos pueden dar Bueno el Valencia? Una renovación ¿No Cristian? Pues sí Vamos a hablar de algo positivo Yo creo que ya toca Llevamos mucho tiempo El vídeo contando Contando todo lo que ha sido La temporada Y no venimos aquí A deprimir a nadie Vamos a contar Una renovación La renovación de Hugo Guillamón Por fin buenas noticias Ya hay un acercamiento Entre el Valencia Y Hugo Guillamón Se trata de una renovación Que sería por tres temporadas Y donde Hugo tendría ficha En el primer equipo Esto me cuadra muy mucho Iván Después de que el Valencia Se quedase sin Europa Ahora sí El joven canterano Ha recibido La propuesta del Valencia Y parece que está cercana A concretarse En los próximos días Faltan flecos Faltan Cositas tontas Que concretar Pero bueno Hugo Guillamón Podemos decir Que va a ser Nuevo jugador De la primera plantilla Del Valencia Me gusta Me gusta Me encanta Porque además Yo creo que va a tener Un papel muy importante De cara a la siguiente temporada 2020-2021 Ya que no vamos a estar en Europa Ya que solo vamos a jugar Solo Liga Además la Copa Y yo creo que va a tener Un papel muy importante O eso espero Al igual que otros tantos jugadores Del Valencia Que estas temporadas No están manteniendo Tantos minutos Y deberían de tenerlos Me gusta mucho Que lo vayan a renovar Espero que Lo renueven ya Que lo saquen ya Que lo hagan ya oficial Y nos den una alegría A la afición del Valencia Una alegría Que cuesta de dar Cuesta de dar Cristian Porque en estos Últimos años Voy a lanzar un dato Que he leído Por parte de Carlos Rosique Que es En las últimas 23 temporadas 23 temporadas El Valencia Ha estado 19 de ellas En Europa 4 De estas 23 No ha estado en Europa 3 De estas 4 Están no mérito Al frente ¿Qué te parece? Pues me parece Un dato Que con eso Ya lo dice todo De que no son gente De fútbol De que no se rodean De gente de fútbol Y precisamente De esa temporada En la que hemos estado En Europa Ha sido cuando Han dejado trabajar A gente que sabe Hemos tenido Un director general Que trabajaba Y tenía autonomía Para hacerlo Hemos tenido Un entrenador Contrastado Que no ha venido Con la L Puesta Y hemos tenido Jugadores Con un compromiso Brutal Porque se ganaban Los partidos Porque el Valencia Tenía muy claro A qué jugaba Y porque se adoraba Al entrenador Hoy Pues hemos repartido Carnés Con la L De Nobel A un tal Cerades Hemos agradecido Una vez más Que Boro Coja al equipo Pero que no ha servido Para absolutamente nada Entonces yo creo Que ya los inventos Con Coca-Cola Que traigan un entrenador De verdad Un entrenador Que sepa De la importancia Que tiene el Valencia Y que nos devuelva A Europa Que es donde tenemos Que estar año tras año Pues ya lo has dicho tú Lo has dicho tú Todo perfecto Coincido al 100% Cristian Yo creo que Los espectadores valencianistas Van a estar Muy de acuerdo Con nosotros Porque No hay otro nombre No hay otro adjetivo Como es el de Fracaso Fracaso En la temporada Del Valencia Y con esto Vamos a despedir el vídeo Muchas gracias Cristian Por una vez más A convoyarme En este programa De actualidad Del Valencia De verdad Gracias a ti Gracias a Mundo Mestalla Por estar aquí Muchas gracias a ti Iván Por darnos otra vez La oportunidad De cada semana Informar A tus seguidores De toda la actualidad Del Valencia Y nada Volvemos prontito Nos espera Un verano De un mesecito Aproximadamente De poca información Pero estaremos activos Y por supuesto A tu entera disposición Ahí estamos Así que Muchísimas gracias A todos por ver el vídeo Dejar un like Suscribiros al canal Y nada Dejar en comentarios Cuál es vuestra opinión Sobre todo lo que hemos hablado hoy Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Amunt Amunt Alé Valencia Alé Valencia Alé Valencia Alé Despierto cada día Para verte vencer Corazones blanquinegros Van latiendo Por tu fe